Tenemos entrevistas en este espacio que tiene AVEA La Televisión, La Noche al Día, y vamos a hablar de algunos proyectos que tiene, cómo se está manejando la Agencia Boliviana Espacial. De hecho, se ha dado a conocer con estas convocatorias para tres maestrías en China, oportunidades también para los profesionales. Bueno, está con nosotros el director de la Agencia Boliviana Espacial, Iván Zambrana, en los estudios. Muy buenas noches, Iván, bienvenido. Gracias, Gabriela, buenas noches, muchas gracias por la invitación, y aquí con muchas ganas de conversar sobre los temas que ha mencionado. A ver, esto último, una convocatoria para maestrías en China. Sí, hace ya cuatro años que en los primeros meses del año convocamos a un proceso de selección para otorgar becas de maestría en China, en especialidades relacionadas con la tecnología espacial. Este año tenemos becas para telecomunicaciones, por satélite, para sistemas de navegación y posicionamiento global, para observación de la Tierra y para microsatélites. Estas cuatro especialidades están disponibles. Hay tres becas, los profesionales que se ganen la beca van a tener la opción de elegir qué especialidad quieren hacer y se van a China por casi dos años a hacer la maestría. Es una oportunidad, de verdad, para los profesionales. Además, porque ellos tienen que, al retornar, también implementar todo lo que se ha aprendido. Claro, tienen que hacer lo que decimos transferencia de tecnología. Lo que aprenden allá, vienen aquí y lo transmiten a sus colegas en la AVE y lo aplican en los proyectos espaciales que vendrán para cuando ellos regresen. ¿Cómo les ha ido en las anteriores versiones? Muy bien, muy bien. De hecho, hemos tenido muy gratas experiencias. En nuestra página web la gente puede ver, tenemos un mapa de deslizamientos lentos de la ciudad de La Paz. Ha sido elaborado por uno de los profesionales bolivianos que ha hecho la maestría en China. Sí. Sí. Un año y nueve meses aproximadamente dura el curso, ¿no? Sí, sí. Es un posgrado. Es una maestría, ¿no? Es un programa de maestría en una prestigiosa universidad china. ¿Quiénes pueden postular? Repitamos, por favor. Bueno, casi todas las ingenierías, ¿no? Eléctrica, electrónica, mecánica, mecatrónica, sistemas. Y, bueno, todas las ingenierías que tengan que ver con el tema espacial. Y también las ciencias puras como matemáticas y física. También, postulantes. Ahí están, están habilitadas. ¿Hasta cuándo está la postulación? Tienen que inscribirse hasta el 10 de febrero. Lo pueden hacer en nuestra página web, en la pestaña de estudiantes. Ahí hay un link para las becas MASTA. Se llaman MASTA por Maestría en Aplicaciones de la Ciencia y Tecnología Espacial. El 2019. Siguen ese link. Hay ahí un formulario. Lo tienen que llenar. Y ya están en carrera, ¿no? Ahí está la convocatoria. Entonces, para todos los profesionales que desean esta maestría en China para especializarse, ver. Y luego aquello también poder transmitirlo acá en nuestro país. Tenemos un satélite. Vamos a... Se habló de proyectos, de contar con un segundo satélite. Estamos a casi cinco años ya del lanzamiento, ¿no? El 20 de diciembre del 2013 se lanzaba el satélite. Pero después, tres meses recién, ¿entra en...? Sí, en operación. ¿La operación es? Sí. El aniversario del inicio de operaciones ha de ser el primero de abril. Todavía falta un poco más de dos meses, ¿no? Y, bueno, va a ser un momento muy interesante para hacer un balance de los cinco primeros años de funcionamiento de nuestro satélite, ¿no? Exacto. Sin duda alguna. Y yo le decía, por eso también ya han hablado de estos paquetes para acercarse a la gente. Internet satelital va a tener beneficios. ¿Se está proyectando todavía como API? Sí. Ocurse que, bueno, ya a casi un tercio de la vida del satélite ya hemos identificado las porciones del satélite. El satélite tiene 30 repetidores en cuatro bandas de frecuencia. Algunos son muy requeridos, otros no tanto. Hay dos transpondedores en banda K que hasta ahora no han sido requeridos por ningún cliente. Y en base a estos transpondedores estamos implementando un servicio de Internet de banda ancha que lo vamos a ofrecer a los hogares en las áreas rurales del país, ¿no? Para que la gente pueda tener Internet en su casa, allí donde viva, casi igual que el Internet que tienen en la ciudad, ¿no? Va a ser un Internet de banda ancha con cuatro megabitios de bajada y uno de subida. Va a tener un límite de diez mil megabytes al mes para que puedan usar. Es un consumo dimensionado para los requerimientos de una familia promedio. ¿Esto cuándo se lanza? Esto va a estar lanzado en marzo. En marzo. Ya nos falta también un poco más de dos meses, nada más. Y, bueno, pues esperamos satisfacer la necesidad que tenga mucha gente de una conexión a Internet en sitios alejados, ¿no? Lo más interesante es el costo. El costo ha de ser menor a 300 bolivianos. Menor a 300 bolivianos. Sí. Imagínense, Internet en las zonas rurales es una oportunidad. También democratizar este servicio, ¿no? Sí, sí. Que no llegaba a estas zonas. Eso permite el satélite. Yo quiero agradecerle por habernos acompañado, por conversar estos minutos, hablar de lo que tiene la Agencia Boliviana Espacial. Y, bueno, está en Amachuma. ¿Se han hecho visitas? ¿Algo para cerrar? Sí, mire, siempre hemos tenido visitas de delegaciones, de colegios, de universidades a la estación Terena. Es un sitio muy bonito, muy interesante, muy inspirador. Estamos viendo algunas imágenes allá en el monitor. Vale la pena ir. Lo malo es que la gente, digamos, que no tenía un grupo como un colegio, una universidad, no podía ir. Ahora les estamos dando a esas personas la posibilidad de visitar la estación. Todos los primeros viernes de Cámez vamos a hacer una visita para estas personas independientes. Tienen que inscribirse también en nuestra página web, www.ave.be.bo. Hay un link que dice Ven a Amachuma. Se inscriben ahí y los esperamos. Está hecho, los primeros viernes de cada mes. Ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Iván. Y, bueno, vamos a estar atentos a este lanzamiento, pues, también de estos paquetes que ofrece para la población en las áreas rurales. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Cuando guste, voy a tener mucho gusto en volver a su estudio. Gracias. Siempre lo vamos a invitar. Vamos a una pausa en el programa y ya retornamos con más.